Fue a finales del 2021 cuando Mazda presentó la CX-50 y desde que fue develada, todo mundo ya queríamos manejarla y saber qué es lo que podría ofrecer el SUV más atrevido de la marca japonesa y es que desde un principio sabíamos que Mazda CX-50 tendría que presumir todas sus cualidades y marcar una clara diferencia entre ella y su hermana la Mazda CX-5. Yo soy Ricardo Beristain, esta es la Mazda CX-50 y con ella nos vamos a ir de road trip. Para descubrir qué es lo que Mazda CX-50 nos puede ofrecer decidimos salir de road trip y descubrir algunos de los secretos mejor guardados de Tequisquiapan, Querétaro y pasar un muy buen fin de semana. Pero antes de tomar carretera es muy importante hacer una parada en uno de nuestros lugares favoritos de la Ciudad de México, Croquet. Está ubicado en la colonia Roma Norte. ¿Imperdibles? Sus esponjosos pancakes que vale la pena mencionar que los puedes pedir a cualquier hora del día. Mis favoritos los de grate con queso y miel de guayaba. ¡Uf! Buenísimos e Instagrameables. Pues bueno ya se broncheó, ya tenemos la pancita llena, ahora sí tomemos carretera y la mejor manera de tomar carretera obviamente es con un muy buen playlist cortesía del sistema de audio firmado por Bose que tiene esta Mazda CX-50 con 12 altavoces que seguramente debe de sonar fin. Este es Ubi compacto convive con la Mazda CX-5 las dos en la misma categoría solo que Mazda CX-50 con un espíritu más aventurero. Es 14.5 centímetros más grande que la CX-5 con un total de 4.72 metros de largo. Sin embargo, resulta curioso que su altura respecto al piso es mayor y la carrocería también es más baja y más ancha. El resultado de todo esto es lograr darle un look más robusto y agresivo a este SUV. Mazda CX-50 utiliza la plataforma de séptima generación de la marca ganando un nivel superior de refinamiento mientras que la CX-5 usa la plataforma de sexta generación la cual comparte con el Mazda 3 y la CX-30. Y bueno con estas proporciones la marca logró darle pues una apariencia con más carácter a esta Mazda CX-50 respecto al resto de la gama que ya todo mundo pues obviamente conocemos y aunque tiene un aspecto mucho más cuadrado con trazos más marcados y en algunos lugares específicos tiene algunos plásticos sin pintar por supuesto para darle esa apariencia off-road aunque no es un off-road pero bueno pues obviamente lo que sí es que ya está lista para la aventura. Después de recorrer un poco más de 180 kilómetros hemos llegado a uno de los lugares más espectaculares de Tequisquiapan. Desde el momento que ingresas no te imaginas lo que vas a encontrar. Hacienda Real Anogalera es un casco que data del siglo XVIII. Cada habitación tiene detalles únicos de la época desde su habitación estándar hasta la suite imperial. Además de sus vistas impresionantes a las montañas te puedes refrescar en la alberca, en el jacuzzi o bien disfrutar de un buen masaje en el spa. Y es que si lo que buscas es pasar un fin de semana fuera de la rutina este lugar es una gran opción para ti. Y bueno pues en el interior también encontramos un diseño que luce muy bien y que de verdad combina perfecto con todo lo que ya hemos visto al exterior de esta Mazda CX-50. Plásticos muy suaves, un diseño en el tablero muy limpio pero también muy lujoso pero también listo para que puedas ir obviamente a la aventura. Este contraste que tiene en este tejido obviamente que también lo vemos en los asientos de cuero. La verdad es que un interior y una cabina muy espaciosa muy lujosa con todo el diseño Mazda y vaya que luce muy bien. Al interior encontramos materiales de alta calidad, un diseño minimalista del tablero, vestiduras de piel, asientos eléctricos del conductor y copiloto, pantalla multimedia de 10 pulgadas con sistema de audio Bose como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Apple CarPlay y Android Auto. Además Mazda CX-50 es el primer SUV de la marca en contar con techo panorámico. Ya es hora de comer y es que la ruta del queso y el vino en Querétaro son imperdibles y es justo aquí en Tequis donde comienza la magia de Nord TV. A pie de carretera se pueden admirar los containers con su inconfundible logo en un ambiente de campo y confort muy ad hoc para una escapada del ajetreado día a día citadino, cata de cerveza artesanal, degustación de quesos de la ya famosa Cava Boca Negra, cortes, salchichas y mucho más en un lugar relajado y sin pretensiones, además de muy accesible y rico, muy rico. Nord TV permite hacer planes pensados para una tarde especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que bueno, la gran combinación del look exterior de la Mazda CX-50, el ambiente interior también con algunos toques de lujo como ya lo mencionábamos, pero por supuesto también el manejo que se adapta a tus distintas necesidades, ya sea en la ciudad o en caminos más aventureros. Mazda CX-50 la verdad es que sí, siempre está lista para resolverte cualquier situación y cualquier necesidad de conducción que tú tengas. El manejo de Mazda CX-50 proviene de un motor 4 cilindros turbo de 2.5 litros con 228 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque. Su poder es enviado a las 4 ruedas por medio de un sistema de tracción integral y una transmisión automática de 6 velocidades. Además, cuenta con el sistema Mazda Intelligent Drive, que adapta la sensibilidad del acelerador dependiendo el modo de manejo, normal, sport y el exclusivo para Mazda CX-50 off-road. Para un manejo más seguro en carretera, cuentas con Vectoring Control. Este sistema se encarga de reducir la resistencia en las curvas, además optimiza el sistema de control de tracción. Y la seguridad no queda de lado. Mazda CX-50 cuenta con bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina y bolsas de aire para rodillas, cámara de visión trasera, sensor de reversa, monitor de punto ciego, sistema de alerta al conductor, frenado automático de emergencia, sistema de mantenimiento del carril, solo por mencionar algunos. El manejo en ciudad es seguro y confiable, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Mazda. Y en carretera se planta muy bien, responde al pisar el acelerador y la dirección es precisa. Mazda CX-50 2024 llega en colores Poli Metal Green y Arena de manera exclusiva, y se comercializa en una sola versión Signature, con un precio desde $865,900 pesos. Cabe aclarar que Mazda CX-50 es una gran acompañante para la aventura, pero no es un todoterreno, ya que no cuenta con esas capacidades de esos 4x4 que ya todo mundo conocemos, es más, ni pretende serlo, lo que sí es que tiene algunas asistencias que le ayudan a sortear algunos caminos específicos, pero no para cruzar ríos profundos y mucho menos desiertos. Yo me quedo con un gran sabor de boca de esta guapa, así es que espero que ella y yo podamos tener muchas, muchas más aventuras juntos. Yo soy Ricardo Beristain, esto es Autocosmos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!